Música Ya llegó a su cuna Soy la infinidad en cielo que te dudas Que yo soy el rey Pues si me ven todos temen Y solo les quedará ver como ser La maldición que reclama en lo que esté Listo para ser hermoso Cuanto de asistir a con el cuerpo de su amigo No importa los dedos Siempre hago lo que quiero Humano, santo no puede conmigo Tiene muchos ojos y más para su mala suerte Solo tiene una vida y no es suficiente pa' vencerme Va a entrar en una demonio muy energizada Mi sal va a ser man con tanta sangre guardada Cuanta granuca espera por mi ser casada Pero llena al ver a la belleza De sangre personificado Pensamiento demoniaco niaco Imaginar matarte leva Mi pulso cardíaco Corriendo sin mirar atrás Nación de piel bellaco Rodea de humanos o de monos Cualquier opción suena paradisíaco Todavía la quita un disparame Que lo que quede en río lo salva una vez Ahora cálmate que para llegar a mí Hace banal tres mil cadáveres Más así tú me quieres ver Porque los demonios así reencaran los fe Y verán durante años a sus barras calcinados Por el fuego que en mis manos yo desaté No, no, yo desaté No, no, lo provoqué No, no, lo cambiaré No, 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 no Manungu tú lo decides tú La persona vinculada recibe sentencia inmediata Penosa alma atada a la oscuridad Eres condenada a sufrir por la eternidad No tendrás salida, tu realidad serás sardés O quieres probar la muerte esta vez Suenan las campanas, se acerca nuestro juicio final El mundo está en la mierda, debes tener a quien admirar Pero voy a ser el héroe que derrota a cualquier sucio o mal Ya no teman porque yo soy débil ¿Quién me dijo que los demonios no lloran? La hipocresía de sus actos me inusiasma Las a mis lágrimas no significan que no sea un villano Significan que soy más humano que los humanos De abrazos desate hasta no evitar molestar al dragón El demonio maldito que tiene el temor ¿Quién acabaría el mundo por amor? Ahora pidan perdón a mi diosa mientras aún respiran Deben de respetarla ante todas las cosas a menos que quieran sufrir mi ira Una vez que decidas tomar un camino no hay vuelta atrás Si todo el daño que hagas ya es caso volverán Poder soportar esta onda de tal valiente Debes ser un ser viviente no inteligente por no ser consciente Que enfrente tiene el descendiente del rey el que pereció para siempre Cada noche se esconde el sol El miedo en ti es notorio en tu respiración Los humanos juegan a ser cazador Si se habla de demonios el padre soy yo El inicio y el final origen del mal Es solo un paso de la inmortalidad Si quieres vivir hay que pagar un precio Los pilares son cimientos de este imperio Sé bienvenido a mi flora Sentirás en el dolor eterno Toda la insane Segunda la vida Toda la vida Gracias por ver el video